Bueno, vamos a ver si puedo sacarle la segunda vuelta Bueno, vamos a ver, vamos a ver Bueno, vamos a ver Muy bien, abrimos la caja Corroboramos que no hay nada dentro ¿Sí? Siempre tenemos que verlo y asegurarnos, decirle al cliente Que no es nuestra responsabilidad, ¿sí? O sea, algunos trabajos cuando estamos en domicilios Tenemos la posibilidad de que esté el cliente Pero en este caso no, entonces le dijimos que le íbamos a filmar para que se viera que no había nada dentro Muy bien